¡Es este amor que enciende al corazón! Gracias. No, de nada. ¿Estás un poco mejor? Un poco. ¿Y si es verdad que estoy embarazada? Ay, no. Mira, a mí realmente, cuando me pongo a pensar se me rompe la cabeza, pero no me importa. No es que no me importa, es que pienso todo lo que pasamos y realmente, estar como estábamos, tener una familia, parecía realmente imposible y lo hicimos. Así que, pase lo que pase, lo vamos a hacer también. ¿Para dónde vas? A Vidisterra. ¿Me llevas? Sí, claro, subí. ¿Vamos bien por acá? Sí. No me dijiste tu nombre todavía. El mío es Antonio Puentes. Y estoy vestido así porque me voy a casar al pueblo. Y como no llegaba para irnos hasta haciendo servicio y para ganar un poco de tiempo me vestí. No estoy loco. Loco es que te quieras casar en mi distrapo. ¿Por? Pero el pueblo no tiene iglesia. Ah, pero no me caso por iglesia. ¿Y por qué no te casas en la ciudad? Perdón, perdón por tanto, perdón. No, no, no me molesta decirte. Mi novia es del pueblo, se quería casar ahí. Si fuera por mí ni muerto en mi caso acá. Acá, acá, acá. Y después vino la muerte de Angie. Sentí que mi vida se iba con ella. Que se terminaba todo, que me enterraba con ella ese día. Angie, Angie, mi amor. Y fuiste vos la que me hizo sentir vivo de nuevo. La que me hizo reír de vuelta por primera vez. ¡Aplausos! 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 La que me demostró que podía volver enamoradamente. La pregunta es obligada ¿Vos sos así? Cuando estábamos pisando las uvas Te vi sonreír por primera vez Y tenés una sonrisa muy linda Vos también me hiciste sentir Que podía volver a enamorarme Y eso era algo imposible para mí Angie, Angie, vos sos vos Esa fue una gran mujer Me hizo ser un gran hombre, no está más Es parte de mi historia, como esas fotos Y no las voy a tirar Vos tendrás tus fotos y yo no quiero que las tires Acá se trata de escribir nuestra historia De que confíes en mí, de que sepas que te amo ¿Qué te pasa? ¿Por qué me haces hablar tanto? Que es aburrido, ¿te venís conmigo o no? Porque necesitaba que me hables así Porque cuando pienso en lo que nos está pasando No lo puedo creer Porque me gusta escucharte Porque me gusta que me cuides Porque me gusta que conmigo Pero tengo miedo Porque no sé qué va a pasar con tu pasado Con el mío Con... Con Angie, con Martín Con mi mamá Con Lucas Con la persona que nos está siguiendo Pegando los tiros No sé qué hacer con todo eso Te juro que de verdad no sé qué hacer Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Siempre brilla el sol Y en mi alma Siento todo tu amor Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Y se empecinaron en hacernos creer que era imposible que estemos juntos ¡Esta hija! ¡Abrín! 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 ¿Qué pasa? ¿Se puede saber qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Que no pueden estar juntos Porque Antonio y vos Son hermanos Nunca dudé del amor que sentí por vos, Mercedes No renuncié, ni voy a renunciar nunca a esto No compliques las cosas, ¿sabés? No No me puedo dejar solo ahora No, ahora no De verdad Yo no puedo contenerte, Juan No necesito que me contengan Quiero que me ayudes Rafael no aparece por ningún lado Si lo mataron, yo no sé qué voy a hacer De verdad, te digo No, me voy a pasar Ay, perdón Yo te necesito, mi amor, de verdad No, no me digas, mi amor No, no No me digas nada ¿Por qué no te puedo decir nada? Escúchame, ¿puedes entender? Antonio, ¿puedes entender? Porque somos hermanos No somos hermanos No somos hermanos No somos hermanos Sácatelo de la cabeza No somos hermanos ¿Sí? ¿Cómo podés estar tan seguro? Porque no confío en ese análisis Nada más que por eso No somos hermanos ¿Y si nos hacemos de nuevo Análisis, se da positivo? Mercedes, ¿qué es ser hermano para vos? No Lucas es tu hermano Que se escribió con vos Que vivieron todos juntos Que salieron del mismo vientre Yo no soy tu hermano Soy tu novio Vos sos mi amor Únicamente el amor nos une Es muy distinto La sangre Me importó un carajo La sangre Así es, mi hermana Yo quiero estar con vos Yo también estaba dispuesta a todo Nos vamos a arrepentir de esto Yo no Yo no me voy a arrepentir Mira que hay cosas De las que nunca se vuelve Está bien Yo no quiero volver de esto No quiero dejar de pensar Que somos hermanos No pienses Yo estaba seguro Que vos y yo no podemos ser hermanos Igual si éramos realmente No me importaba Eso me quedó claro Son muy lindos Muy lindos Vos también Bueno, algo sirvió, ¿no? Por lo menos Pude averiguar quién era Yo realmente no puedo creer Que Vicente me mintió toda la vida Má, yo creo que sé De qué se trata Necesito que me digas la verdad Antonio, tu madre no está bien ¡Cállate, carajo! Decime, má Mi amor Yo nunca quise lastimarte Nunca quise que sufra Por nada mi vida Dijiste que se trataba De vos, de mí Y de Vicente ¿Qué me querías decir? ¿Que no soy hijo de ustedes? Siempre Siempre fuiste mi hijo Soy mi hijo, Antonio Mamá, no importa si me mentiste Toda la vida Yo necesito saber la verdad ¿Soy tu hijo de sangre? ¿Sí o no? No Perdóname Yo te adopté de bebé Y te amé Te amé Y te amo, Antonio Por favor, perdóname Perdóname Te amo Perdóname Te amo Te amo, Antonio Por favor Antonio, yo no sé Qué te dijo tu madre Pero No hagas locuras Me mentiste No soy tu hijo Cuando vi aparecer a Lucas corriendo A darme la noticia Sentí que volví a nacer ¿Qué pasó? Se confirmó, se confirmó, Mecha ¿Qué se confirmó? Se confirmó Antonio habló con su mamá Antonio no ¡Hablá, boludo! Antonio no es el hijo de Vicente, Mecha ¡Vis a adoptar! ¡Hermana! Es adoptado ¿Entendés que no son hermanos? Te estoy diciendo eso Te estoy diciendo Reaccionada, niña No son hermanos Vos y Antonio no son hermanos ¿Entendés? ¿Entendés? A mí me emocionaste vos Cuando viniste a buscarme Mientras me llevaba a un preso ¡Antonio! ¡Antonio! ¿Qué pasa? Mercedes, por favor Por favor ¡No somos hermanos! ¡Ya lo se ve! ¡Ahí, mierda! ¿Cómo no lo vamos a dejar Que no somos hermanos? No quiero que te vayas ¡Vacate, Antonio! ¡Vacate! 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 ¡Vacate todo bien! ¡Vacate todo bien! ¡Vacate! ¡No se de! ¡Por favor lo perjudicá! ¡No te da cuenta! ¡Soltad! ¡Soltad! ¡Solta! 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 Y acá estamos Y acá están No estamos solos Este es el ocho Me dio la pena, amor Este es el ocho ¿Dónde estás? Frida Recién me la crucé a Teresa, pobrecita, qué mal que está Sí, la verdad que sí, pero vos tampoco estás muy bien, ¿qué te pasa? La vida pasa, en medio de tanto dolor, una bendición es así ¿De qué hablas? No sabés nada, ¿no? ¿De qué? Tranquila, no es malo, creo Ordenando el consultorio de Isabela, encontré un sobre a tu nombre Decía entregar a Mercedes Leiva ¿De Isabela? Sí, sí, son tus estudios los que te hizo Mercedes, vos no estás anémica Vos estás embarazada Sí, la señora...